Yo solo tengo una misión y esta misión la llevo a cabo conforme a los designios que el Señor me ha dado. Música Tras el mar de la apariencia que no siempre acierta, manos que salen a heridas, manos que buscan la paz. El rumbo ve su destino en un sitio fugitivo, Dios ha puesto su bandera de señal. Te muestra sus preferidos, afirmando sus latidos, con un Cristo caminante que eligió mi tierra. La guerra del Evangelio brilla en González Catán. Hoy la vida de tus manos, querido Padre Mario, Dios nos sigue bendiciendo. En la obra de tu amor, el reino floreció, Dios nos sigue bendiciendo. En la obra de tu amor, el reino floreció, Dios nos sigue bendiciendo. Para el hombre el cielo es en la tierra, al principio de su cielo. No es origen de la vida, no es origen de la vida, al alimentar, Dios nos sigue bendiciendo. Hoy la vida de tus manos, querido Padre Mario, Dios nos sigue bendiciendo. En la obra de tu amor, el reino floreció, Dios nos sigue bendiciendo. En la obra de tu amor, el reino floreció, Dios nos sigue bendiciendo. La persona es presencia y conciencia de sí. Presencia y conciencia de sí. Tanta verdad que cuando el hombre, la persona, deja de vivir, no es más conciencia. No tiene más conciencia sin presencia. No tiene más conciencia. No tiene más conciencia. No tiene más conciencia. Amén.